Venimos el sábado 12 de diciembre del 2015, cuando nos comprometimos como gestión municipal en poder avanzar en estas dos etapas. Como bien decía el Secretario de Obras Públicas, hemos culminado la primera, que fueron más de 60 familias. Hoy estamos con 107 lotes, que es una obra muy importante porque lo que significa tener una red de gas para un sector del barrio que tiene aproximadamente una década, es muy importante poder llegar con fondos propios, con esta área municipal de Cogás, que quiero agradecer a todo el personal, porque es la única área en toda la provincia que tiene un municipio que trabaja de esta manera, con fondos propios, con el mismo personal. Esto nos permite optimizar los recursos, poder avanzar en diferentes barrios, y esto va a ser una realidad. Ya se pueden ver en el primer tramo, como estamos avanzando en la segunda etapa. Ya al sábado vamos a estar reuniéndonos con la familia para explicarles cómo va a ser todo este proceso, y también haciendo un abordaje integral, con repaso de calles en el barrio, trabajando con la vecina en actividades deportivas, culturales. Estamos tratando de poner un enfoque muy fuerte en todos los barrios de la ciudad de Trelew, y esto era algo realmente muy esperado para los vecinos. Como bien decía Márselo, son 2.000 metros de caño, todo el trabajo municipal del mismo empleado, que se pone en valor, y que va a ser un servicio fundamental, principalmente en época de invierno. Va a ser una sesión, dentro de todo, más tranquila, teniendo en cuenta las anteriores, siempre vamos planteando algunas inquietudes, pero bueno, ahora estamos enfocados en lo que son el tema de obras, mañana vamos a estar inaugurando, quizás me voy un poquito del tema, dos mejoramientos habitacionales, uno en barrio Sarmiento, en otro en barrio Moreira, con lo cual, dentro de lo que es el marco del consejo, venimos con tranquilidad. Intendente, ¿qué opinión tiene de todos los asesanamientos, detenciones que hubo de exfuncionarios del gobierno provincial? Respetuoso del trabajo, en este caso, de la Fiscalía, de la Justicia, y que puedan trabajar con normalidad, con tranquilidad, y sin ningún tipo de destrucción de nada. ¿Les sorprenden los nombres? Un nombre muy rotilante, muy importante. Sin lugar a dudas, la duda que nos sorprendió a todos, a la comunidad en sí, pero vuelvo a insistir, hay que, en este caso, dejar que la Justicia actúe con total tranquilidad, normalidad, y que maneje los tiempos.